Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. ¿Dudas de la existencia de Dios? Hoy conoceremos la historia de Johnny Naval, un hombre que nos relatará la manifestación poderosa del Señor en su vida pese a las dificultades. Quédate con nosotros y juntos conozcamos más acerca de esta impactante historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Johnny Naval es comerciante, nació en Nueva Cajamarca, en la selva alta de la Amazonía del Perú. Está casado desde hace nueve años con Marely Vásquez, con quien tiene dos hijos de 14 y 10 años. Cuando tenía seis años, presenció junto a otros hermanos de la iglesia una inaudita escena de ángeles. Los problemas familiares se presenciaron en el transcurso del tiempo y él empezó una vida de descontrol e intentó alejarse de Dios. En el 2008 falleció su padre en un accidente de tránsito, suceso que le motivó regresar a la iglesia. Hoy Johnny nos contará cómo Dios le ha dado paz y consuelo en los momentos más difíciles de su vida. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Johnny Naval, comerciante peruano con una historia de vida tremenda, con una fuerza y una confianza en el señor y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más de él. Adelante Johnny, bienvenido, mucho gusto, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo estás? Un buen día, estoy muy contento de poder estar invitado a este programa, un conocido en diferentes partes del país y del mundo. Bien, a pesar de algunas dificultades con la salud, pero creo con todas las ganas de poder conversar y ser parte de este programa. Amén. Muchas gracias, Johnny. Gracias por aceptar la invitación, pese de pronto a algunas molestias. Decíamos detrás de cámaras, bueno, ya en la conversación ya irán pasando las molestias. Johnny, cuéntanos, ¿dónde vives actualmente? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos hijos tienes? Pequeños detalles de tu vida queremos conocerte. Bueno, actualmente estoy viviendo en Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, región San Martín, y en Perú. Bueno, me dedico al comercio desde ya el año 2009, ¿sí? Y bueno, tengo una familia, tengo dos hijos, tengo mi esposa, María Elizabeth Vázquez, mis dos hijos, Ángelo Valentino, de 14 años, y Luana Vález, que es la más pequeñita, de 10 añitos. Qué lindo, ahí compartiendo con la familia, tus hijitos también, pequeñitos, bueno, yo digo pequeñitos de 10, 14, también, todavía son los bebés de la casa, yo creo, Johnny, disfrutando de él y junto a tu esposa, me parece maravilloso. Johnny, cuéntame, sé que tú conociste al Señor desde cuna, eres adventista, cristiano, desde cuna, y tú viviste un momento muy impactante en tu vida cuando tenías 6 añitos. Cuéntanos de qué se trató. Bueno, en aquel entonces, pues más o menos sería en el año 89, ¿sí? 89. No viví en donde vivo actualmente, más o menos a unos 5 minutos de aquí, de la ciudad. En esos años, pues era un poco no poblado como lo es ahora, había como era, como en el campo. En aquel entonces solíamos, pues, dice, tener la presencia de los pastores a nuestros hogares, ¿no? Y bueno, papá era uno de las personas que le gustaba evangelizar, era muy allegado a los pastores. Entonces, yo me acuerdo exactamente en aquel entonces cuando el pastor nos visitó a nuestra casa, era aproximadamente entre 6 y 30, 7 de la noche. Y bueno, recuerdo exactamente lo que papá conversaba con el pastor, ¿no? Y papá le decía, pastor, estamos planteando ya crear una nueva iglesia, decía, ¿no? Porque la iglesia a la cual asistimos ya hay muchas personas, y por aquí también hay altas personas para que puedan congregar, ¿no? A lo mejor está muy distante. Y cuando él dice, él termina de hablar la palabra de plantar una nueva iglesia, en el cielo nosotros pudimos notar como un estallido, como un flash, pero bien grande, y bueno, todos atendíamos a mirar, ¿no? Y lo que vimos fue, pues, precisamente una escalera inmensa, tal cual fue el sueño de Jacob, ¿no? Una escalera inmensa en el cielo, en aquel entonces no había ni proyección ni nada de esas cosas aquí, bueno. Y entonces vimos eso, ¿no? Y nos quedamos perplejos todos, inclusive el pastor, todos nos quedamos sin poder tener palabra alguna, ¿no? Vimos cómo los ángeles del Señor subían y bajaban, ¿no? Pero había algo peculiar en eso, en la entrada, en los muros de la escalera, porque era una escalera, se podría decir, bien hermosa como de mar o algo así. En la entrada principal, en los dos muros de las escaleras, había, pues, dos ángeles, más relucientes que los demás, se notaban más grandes porque obviamente estaban más cerca también, y extendían sus manos, ¿no? Y como que nos invitaran a decir, pase, pase, ¿no? Pero no se escuchaba algún ruido, solamente eran imágenes, ¿no? No se escuchaba voz. Nos quedamos anulados todos, ¿no? Y bueno, nos mirábamos unos a otros, pero no decíamos nada, ¿no? O sea, nunca en nuestra vida habíamos visto eso. Era la primera vez, nos quedamos perplejos, ¿no? Pasó un lapso entre cinco, exagerando, diez minutos, mirando hasta, a ver, ¿no? En mi inocencia, de niño que tenía seis años, yo pensaba que ya el Señor va a venir, ¿no? Pensaba que ya Cristo viene, ¿no? Entonces, cuando de repente pasó el tiempito de entre los cinco a diez minutos, como que la imagen se iba distorsionando, borrando, borrando, borrando lentamente, y finalmente todo se borró y se quedaron como nubes, solamente nubes. El cielo estaba despejado, bien bonito, y lo único que terminamos de ver fue nubes, simplemente, ¿no? Fue como unas nubes que se habían formado, pero se podría decir que fue en HD, bien nítida la imagen, muy, muy, muy hermosa, de hecho. Y, bueno, y luego, pues, ¿no?, empezaron las preguntas, ¿qué fue?, ¿qué sucedió?, ¿no? Y lo único que todos mirábamos al pastor para que él nos pudiera dar alguna respuesta, pero tampoco el pastor no nos dio ninguna respuesta, bueno, nos dijo, solamente dijo, tal vez sea la obra de Dios, si quiere que avancemos, ¿no?, y que planteemos la nueva iglesia, tal vez sea una señal, ¿no?, más nada. Y eso me impactó mucho, ¿sí?, marcó mucho en mi vida, y lo recuerdo como si fuera ayer, y han pasado más de 30 años, ¿no?, 36, 37 años, que tengo ahora 38, ¿no? Bueno, y eso ha marcado mucho en mi vida, y me ha servido a que mi fe también siga creciendo. Bueno, todos lo recordamos con nostalgia, puedo decir, porque ya, bueno, papá estuvo presente, pero bueno, está, mamá tampoco está, y ellos siempre daban testimonio. Bueno, el año pasado todavía mamá contó eso en un retiro que tuvimos en el campo de toda la iglesia, y bueno, ella pudo dar fe de eso, y bueno, ahora solamente los únicos testigos que podemos estar solamente son mis dos hermanos, y yo, nadie más, porque... ¡Qué tremendo! Qué tremendo, qué tremendo, cuando Dios se te revela de esa forma, tú decías, pues solo lo que vieron, y en la palabra de Dios dice que hay escalera, y ángeles van y vuelven del cielo. Para muchos el evangelio es locura, para muchos los milagros, porque eso fue un milagro, uno trata de buscarle algo científico, qué fue lo que sucedió, pero los milagros no se explican, solo se acepta, se creen por fe, y sí, eso fue un momento que les marcó, y que todavía, cuando lo recuerdan, ya, Jesús existe, Dios es real, Cristo viene pronto, y debo seguir adelante, yo creo que eso también marcó, como decías, Johnny, en tu vida, en tu adolescencia, si bien saliste de la iglesia, porque este mundo también atrae, atrae, hace lo, hace lo, Satanás hace lo imposible para atraerte, pero, sin embargo, regresaste al Señor, a tus 24 años, ¿cómo fue ese momento para ti? ¿Cómo fue ese, antes, haberte alejado de la iglesia? ¿Cómo viviste, estar lejos de Dios, y después de que te acercaste a Él? Bueno, en base a esto, sí, ha marcado mucho, porque, evidentemente, lo sorprendente de todo esto es que preguntamos luego si alguien más lo había visto, nadie lo había visto, o sea, solamente la familia, prácticamente, nadie lo había visto, preguntamos luego de repente a los vecinos, no, nada, entonces, tal vez algunos pueden decir, no, esto es mentira, ¿no? Pero, para mí no es una mentira, ¿no? Es un hecho real, y bueno, ¿cómo marcó esto en mi vida? Finalmente, cuando ya venimos a vivir a este lugar, Nueva Cajamarca, yo cuando tenía ya ocho años, papá sabía de la educación adventista que había acá en Nueva Cajamarca, y bueno, deciden colocarnos o ponernos en una institución educativa adventista, y con ese plan vinimos acá en Nueva Cajamarca. Bueno, lamentablemente, cuando, justo cuando, el año que vinimos acá, papá y mamá se separan. Yo tenía aproximadamente ocho años en aquel entonces, ocho para nueve años, ¿no? Papá y mamá se separan y fue, a ver, fue el año donde más triste de mi vida en ese entonces, ¿no? Jamás me imaginé de quién mis padres se iban a separar, porque siempre mis padres me enseñaban valores, me enseñaban de las cosas de Dios, mamá era, mamá era una maestra de alumnos pequeños, y ella me enseñaba tantas historias, y sentí que ese año todo se me desmoronaba, se me caía, ¿no? Entonces yo decía, ¿y dónde está lo que mamá me enseñaba? ¿Dónde estaba lo que es todo lo que me enseñaron? O sea, ¿fue mentira o qué? ¿no? Entonces, y esa imagen que yo oí, tal vez Dios proveó para mí y para mi familia, para que nosotros podamos creer, de verdad, porque después de eso se separaron, yo iba creciendo, pero mi vida ya no fue la misma, no era de mis hermanos, ¿no? Entonces, papá de todos modos se quedó con nosotros, mamá fue la que fue del hogar, y no sé ni por qué, y jamás se le pedí explicaciones ni a mi padre ni a mi madre por qué fue que se separaron, y hasta el día de hoy yo no sé por qué, por qué fue la separación, ¿no? Tampoco no los puedo juzgar, ya no están, tampoco no los puedo preguntar, y es mejor que sea así, creo yo, para mí, de no saber, para no culpar ni al uno ni al otro. Bueno, en todos modos nos quedamos con papá los tres hermanos que somos, y bueno, papá nos puso en la institución educativa, al dentista, hizo lo como posibles, y a pesar de eso, yo no estaba bien, ¿no? Probablemente asistía al colegio, todo, pero no, no, no estaba bien emocionalmente, ¿no? Porque eso se me había puesto en la cabeza, ¿no? ¿Por qué es que se separaron? ¿Por qué siendo cristianos? Y eso, como que yo me creé en un ambiente ya de rebeldía, ¿no? Yo crecía, ya estaba en la secundaria, a los 12, 14 años, yo salí de la iglesia, ya no iba a la iglesia, le contestaba a papá, me puse en un, en una actitud solamente defensiva, para mi beneficio, quería salir con mis amigos, poco a poco me alejé de ser, ya no iba a la iglesia, eh, yo estoy seguro de que he hecho sentir muy mal, mal a mi padre, ¿no? Por, por, que no valoraba lo que él hacía, el sacrificio que él hacía, yo ahora recién entiendo, ¿no? Y me siento mal por eso, porque papá era una persona que valoraba mucho la educación al dentista, él no tenía un trabajo fijo, él no recibía un sueldo para que nosotros estudiáramos ahí, papá era un obrero que se la buscaba en el día a día, por ahí, por, por donde encuentre el trabajo, ¿no? Y, pero a pesar de ello, nos, eh, educó en la educación al dentista, tal vez, como él me lo dijo en una oportunidad, hijo, ¿no? Pero con tanto amor me acuerdo a este consejo que él me lo dio, hijo, hijo, mira, yo hago todos los esfuerzos posibles, me dice, eh, para que ustedes estudien, yo hasta dejo de, de vestirme, dejo de repente de comer algo, y solamente por darle esa educación, y me dice, valore, ¿no? ¿Cuándo me dijo esto? Cuando yo retiño en el colegio, y no porque de repente, eh, ha sido una persona de celebrar, de estar, se dice aquí, ¿no? Sino por lo que yo en mi colegio, no hasta estar en mi colegio, la vida no me interesaba, no me importaba, lo que era salir con mis amigos, y nada, no, no salía al colegio, ¿no? Yo creo que, perdón, yo ni te interrumpo, es que para un niño, porque eras un niño todavía, eh, es muy doloroso ver a sus papitos separarse, porque, eh, uno quiere verlo siempre juntitos, y más que como venías de, 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 de esa enseñanza, de esa crianza, eh, en, en, en el ambiente cristiano, en tu caso dentista, pero claro, tú no dices, no, no, no pregunté cuáles fueron las situaciones, Dios sabe, pero eso es lo que busca el enemigo, desunir, que haya sufrimiento, que haya dolor, y por eso siempre, eh, estamos en búsqueda de luchar, de restaurar, de hecho, en Nuevo Tiempo se ofreció un curso bíblico que se llama Entre Familia, y aprovecho para que nuestros amigos puedan solicitarlo gratuitamente, porque debemos hacer todo lo posible siempre por luchar en la relación, que busquemos siempre la tolerancia, si hay amor, perdón, es lo más importante, pero en tu caso, claro, te marcó tanto, tanto, porque esa ausencia, ese dolor, de pronto, incluso hasta sentirte culpable por algo, sin saber, pero Dios, de alguna forma, obra, y, y, y tengo entendido que algo que marcó en tu vida, Johnny, fue que cuando llegaste a tu casa muy tarde, tu papito estaba orando por ti, y eso marcó en tu vida, cuéntame rápidamente de ese momento. Cuando salía de casa, eh, a veces llegaba, a veces no, me quedaba con los amigos, ¿no? Pero en esta oportunidad fue clave, creo yo. Eh, cuando yo llego a casa, pues, este, encuentro a un padre, era cuatro o cinco de la mañana, y no ha sido solo una oportunidad, ha sido varias, pero eso a mí me marcó mucho mi vida, porque encontré a mi padre de rodillas, orando. Eh, lamentablemente, eh, no pudo, tal vez, presenciar o ver, eh, la respuesta de sus oraciones, ¿no? Pero en el cielo lo va a ver, Johnny, cuando Cristo venga, ahí te va a ver, y va a estar dichoso, dichoso. Y por eso, eh, ahí vamos a, a la segunda parte, y ahí me complementas con lo que estabas diciendo, porque hablando de tu papito, y ese momento que con, que, que te, que te marcó, que te conmovió, de hecho, hay muchas mamitas que oran por sus hijos, no dejen de hacerlo, Dios en algún momento responde, y yo creo que Johnny, ahí, es testigo, testimonio de eso, de que las oraciones para Dios no son en vano, en este caso de tu papito, pero en el año 2008, lamentablemente, sucede una tragedia. Cuéntanos ahí, ¿de qué, de qué se trató? Eh, una tarde, eh, alguien, un trabajador, viene del molino y me dice, ha habido un accidente, ¿sí? Creo que él ya sabía de que mi padre había muerto, solo que no me lo dijo de una forma directa. Me dice, un señor ha muerto, me dice, no, eh, se ha accidentado. Eh, pero en cuanto él me lo dijo, yo sentí un escalofrío en mi cuerpo, y presenciaba algo, o sea, mi cuerpo lo pudo presenciar. Eh, cuando estaba, él me lleva en su moto, y por el camino me dice, eh, parece que es tu papá, me dice, ¿no? Entonces, cuando él me dice eso, peor, ¿no? Entonces, yo, él ya sabía. Él, yo llego y veo a mi padre tirado en la pista, muerto, eh, rodeado de mucha gente, estaba la policía, estaba el serenado, y bueno, eh, a lo lejos yo pude notar su bicicleta, eh, su ropa, eh, no me dejaron acercarme, eh, las autoridades, ¿no? El serenado, bueno, él me conocía, y me dijeron, yo, no es mejor ya no te acerques, es mejor que lo recuerdes como lo viste en la mañana, que lo veas ahora, ¿no? Porque evidentemente, bueno, eh, el, la llanta de un volquete que carga hormigón, arena, había pasado sobre su cabeza, o sea, no había nada de, de, de mirar ahí, ¿no? Entonces, una escena muy, muy, muy dolorosa. Fue ese día, el 28 de, eh, de octubre, que murió, eh, desde ahí, mi vida también tuvo otro golpe, ¿no? Muy, al primero que hubo la separación de mi padre, esto fue un golpe duro también para mí, eh, y, y fue ahí donde tal vez me puse más, más rebelde, y empecé a reprochar a Dios, ¿no? Y sé que hice mal, sé que hice mal, porque yo no, hace ese entonces, yo no entendía qué es lo que Dios quiere para mí, pero yo he podido sentir a lo largo de estos años, de que Dios siempre ha estado conmigo, de que Dios nunca se apartó de mí, fui yo al que me aparté, ¿no? Eh, Dios tenía un plan para mí, y a veces los planes de Dios, a veces, a veces permite que, que nos duela de alguna manera. Eh, ese día, yo, desde el día que murió mi papá, bueno, fue doloroso, vinieron mis hermanos, incluso mi madre, que, que, que no estaba con nosotros, vino en esa oportunidad a vernos, ¿no? Tal vez a darnos un poco de consuelo. Eh, eh, cerramos a papá, en la iglesia, a los hermanos, muy agradecidos, todos los, pero mi, mi rebeldía, con mi reproche contra Dios, era, ¿no? Porque tenía que morir, yo no entendía. Eh, yo recuerdo que decía, ¿por qué permite, señor, que, que papá muriera, no? Y mi papá, pues, murió en una, en una situación, haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Porque cuando venía papá a Nueva Cajamarca, eh, venía del campo, eh, tenía un fundo, precisamente donde vimos esta señal, ¿no? De los ángeles, ahí era su fundo, y él estaba viviendo para acá. Recuerdo que venía en una bicicletita, eh, para acá, y venía a hacer la obra misionera, venía a dar estudio bíblico, ¿no? Porque él había quedado que a las cuatro en punto de la tarde, tenía que dar el estudio bíblico a una familia. En esas circunstancias, mi papá encuentra la muerte. Entonces, ese era mi, 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 mi enojo, Dios, ¿no? ¿Por qué permítese esto? ¿Por qué? Si venía a hacer la obra, que todos amas a tus hijos, ok, y bueno, tantas cosas que me venían por la mente, que yo no, no entendía una, no tenía una explicación, ¿no? Que me daba a entender. Duro, Johnny, porque tú dices, los saludé en la mañana, nos vimos en la mañana, y ya de que fueran a recogerte y llevaran, una tragedia, una tragedia, que el único consuelo, nuestro mejor consuelo, nuestro mayor consuelo, es que lo volveremos a ver. Tú volverás a ver a tu papito, porque el Señor dice en su palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sé que para ti esa tragedia fue muy, muy dolorosa. Tengo entendido que debido a eso, claro, como decías, le reclamaste a Dios, te llegaste incluso a alejar del Señor, de reclamarle, porque, claro, pasó lo de cuando eras más pequeño, con lo de tus papitos, se divorciaron duro, duro. Volviste a él, intentaste nuevamente, y con el tema ahora de tu papito, de que falleciera duro, nuevamente un dolor, ¿cómo sobrevivir? ¿Cómo sobrellevar ese dolor, Johnny? Sí, fue muy duro, sí, pasó el tiempo, yo decidí a regresar a la iglesia. Entonces, desde aquel entonces, cuando ya papá muere, yo digo, tomo la decisión personal, y yo digo, no, quiero regresar, a ver, quiero intentar, quiero entender por qué es que papá hacía todo esto. Johnny, yo quiero hacer una pausa en tu historia. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero dejar invitado para nuestros amigos, para que vean la segunda parte de tu historia, porque sé que vienen otros sucesos más que tenemos que comentar, y que nuestros amigos tienen que ser testigos de lo que Dios ha hecho y hace en tu vida. Vamos a dejar invitados para que nuestros amigos estén en el próximo capítulo de Identidad, y conozcan la segunda parte de tu historia, de cómo pudiste lograr superar lo de tu papi, y otros sucesos más que fortalecieron tu fe, a pesar de las tragedias, a pesar de las circunstancias. ¿Está bien, Johnny? Sí, encantado. Creo que en la segunda parte viene lo mejor de todo esto. Después del dolor, creo que viene la paz. Amén, así es, en lo absoluto. Así que yo dejo invitados para nuestros amigos, para que nos veamos en un próximo capítulo aquí, en Identidad, con la segunda parte de Johnny. Que Dios les bendiga, sigan en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.